Tu me hicieras, respetar, de ser tu amiga Con lo que te adoras, con lo que te pude Déjame y tomar, en mi su padre, te asurá Hacen pliegarnos, con el vino de pasión Con esta bonita canción, nos tratamos de despedir Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta noche Un abrazo a estar con ustedes Cántenlas de amigos si se las sabe Los santos de rociados, he venido Con esta bonita canción, nos tratamos de despedir Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ella lo mucho que te anguyó Si tu me llegas un beso serias, viviéndoles contigo por mis parecias de amor Si tu me llegas un beso serias, viviéndoles contigo por mis parecias de amor Y así se más feliz Los santos de rociados, viviéndoles contigo por mis parecias de amor Los santos de rociados, viviéndoles contigo por mis parecias de amor Y así se más feliz Si tu me llegas un beso serias, viviéndoles contigo por mis parecias de amor Si tu me llegas un beso serias, viviéndoles contigo por mis parecias de amor